¡Está atrás del sol! A ver ustedes solos, a ver quién lo verán. ¡Cuándo llegue! ¡Fuerza, Perú! Aquí están sus amigos, un lugar y su vez. Los pasaran, dirán que el tiempo no pasó. Y llamarán tu amor y con el cuerpo. Y cuando ya no estés acá, trabajas a las lágrimas como lo hacías allá. Solo así verás que tu país no fracasó, sino que tanto amor te regaló. Solo así verás que tu país no fracasó, sino que tanto amor te regaló. ¡Fuerza, Perú!